De 1979 a 1989, la Unión Soviética estuvo en guerra con Afganistán. La razón de esto en el nivel más básico fue un cambio de política por parte de algunos líderes afganos que querían alejarse del socialismo soviético y en medio de la Guerra Fría, la ubicación estratégica del país creó temor. La Unión Soviética dirigió una fuerte invasión terrestre y a nivel global, la decisión fue rechazada por la mayoría de los gobiernos, excepto India, Vietnam y Angola, y muchos países asistieron a Afganistán, la mayoría proporcionando alimentos y expertos, mientras que otros, como Pakistán y Estados Unidos, brindaron asesoramiento y armas. En resumen, entrenaron a combatientes muyahidines locales para luchar contra el ejército soviético. Entre los capacitados estaba Muhammad Omar, también conocido como Male Omar, y más tarde el emir de los seguidores, que es la posición más alta del Islam, y se convirtió en el fundador del movimiento talibán. Poco se sabe de la vida de Omar, nació entre 1960 y 1962, aunque se desconoce el lugar exacto de nacimiento. De hecho, nadie sabe siquiera cómo es, porque no hay fotos de él, todas sus comunicaciones las llevan sus representantes. La fecha exacta de su muerte también se desconoce, excepto que desapareció de la lista de terroristas más buscados de la CIA en 2012 y se cree que murió en 2002. Después de la guerra con la Unión Soviética, fue maestro en una madrasa, así se conoce a una escuela asociada con la educación religiosa en Coete, Pakistán. Más tarde se mudó a una mezquita en Karachi, donde conoció a Osama Bin Laden y regresó a Afganistán para enseñar en otra madrasa. Fue allí donde comenzó su campaña con menos de 50 estudiantes armados, llamados simplemente estudiantes, que en Pashto se denomina talibanes. Sus reclutas provienen de madrasas de gran parte de Afganistán y de campos de refugiados afganos a lo largo de la frontera con Pakistán. Su objetivo era combatir la corrupción de la guerra civil y fueron bien recibidos, al menos inicialmente, por los afganos cansados de los señores de la guerra. El movimiento talibán parece haber surgido porque Omar estaba harto de la violación infantil por parte de los líderes del movimiento muyahidines conocido como Bacha Beisi en Afganistán. Su movimiento despegó y rápidamente reclutó trabajadores de escuelas religiosas, elevando el número total a 12.000. En noviembre de 1994, el movimiento de Omar capturó con éxito todo Kandahar y en septiembre de 1995 capturó la provincia de Gerard. Para la primavera de 1995, el talibán había ocupado 12 de las 31 provincias de Afganistán y recibido apoyo financiero y armas de varios países. El valor más importante de la sociedad afgana es el honor, que está protegido por el código de conducta Pastunguali, que consta de tres reglas, Melamastia, Nanahuatay y Badal, que aseguran el respeto por el honor individual y colectivo. Define los valores de hospitalidad, cobijo y protección que las personas deben ofrecer tanto a sus seres queridos como a los extraños. También defienden el honor con venganza y justicia. Este código de conducta tiene profundas raíces y legitimidad en la sociedad afgana. Después de llegar al poder, las reformas de los talibanes cambiaron drásticamente la vida cotidiana de la mayoría de las mujeres. Empezando por Kandahar, en el sur de Afganistán, los talibanes tomaron el control de otras provincias en 1994, exigiendo que los residentes entregaran las armas que habían adquirido desde que se unieron a la yada antisoviética. La población estaba lista para someterse a las próximas reformas y órdenes, especialmente en esta zona de mayoría pastún. Para los uzbecos y los azaras del norte del país, el ascenso de los talibanes era una nueva amenaza a su nacional. La combinación de tradiciones pastunes y la interpretación radical del islam por parte de los talibanes dio lugar a varias reformas restrictivas en relación con la libertad de circulación y la toma de decisiones de las mujeres. Las reformas regulan principalmente la forma de vestir de las mujeres, el comportamiento social, la libertad de movimiento y la responsabilidad hacia la sociedad. Aunque Afganistán es una sociedad tradicional donde la masculinidad siempre ha estado arraigada en su cultura, estas reformas hacen que las mujeres sean responsables de las tareas del hogar, incluido el cuidado de los niños y la crianza, además de usar un burque de cuerpo completo todos los días. Fue una de las reformas más famosas y una de las más influyentes en los medios extranjeros, ya que significó una amplia cobertura del cuerpo de la mujer. El trabajo está prohibido excepto en el sector de la salud, especialmente en los hospitales de Kabul, pero las mujeres que trabajan en el sector médico no pueden sentarse en el asiento del conductor. Tampoco se les permite trabajar. Sus movimientos están restringidos y no se les permite salir solas. Se suspendió la educación de las niñas y se cerraron las escuelas mixtas porque los hombres y las mujeres no pueden estudiar juntos. A las mujeres se les prohibía vivir con hombres fuera de su familia. Las mujeres tienen la obligación de comportarse con dignidad. Deben caminar tranquilas y no arrastrar los zapatos en el suelo para no hacer ruido. Las mujeres afganas no pueden viajar en el mismo automóvil que los extranjeros. Como las mujeres tienen prohibido trabajar, la educación de los niños se está derrumbando ya que la mayoría de los maestros son mujeres. Mientras tanto, los hombres deben usar turbante, barba, cabello corto y salvar camis. Evitar toda la ropa occidental y rezar cinco veces al día, preferiblemente en una mezquita. En las artes y la cultura, las mujeres tienen prohibido participar en cualquier deporte, bailar, aplaudir, volar cometas, representar artísticamente a todos los seres en fotografía y pintura. Se prohíbe cualquier tipo de interpretación musical y visual de personas o animales. Hay dos tipos de transporte público, uno para hombres y otro para mujeres. También había reglas sobre los castigos que se podían aplicar, por ejemplo, el adulterio podía ser apedreado, el robo castigaba con la amputación, los borrachos podían ser azotados y los familiares de las víctimas de asesinados podían usar armas de fuego para justiciar al culpable. Usan castigos que no se mencionan en el Corán, como enterrar a los homosexuales bajo paredes de ladrillo hasta que mueran. La represión y las restricciones impuestas por los talibanes a las mujeres afganas forman parte de su plan para sanear y reestructurar el país, liberado de la ocupación soviética durante más de una década y políticamente caótico por su diversidad étnica y geográfica. Ha experimentado una devastadora ocupación talibán y, por lo tanto, las reformas talibanes no han encontrado una oposición organizada. Durante su reinado desde 1996 a 2001, el régimen talibán gobernó el 90% de Afganistán o el Emirato Islámico de Afganistán. Durante este tiempo solo tres países le dieron reconocimiento diplomático, los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Arabia Saudita, los cuales han brindado una asistencia considerable. La mayoría de los demás países y organizaciones, incluidas las Naciones Unidas, reconocen al gobierno del Estado Islámico de Afganistán como el gobierno legítimo de Afganistán. Cuando se trata de relaciones con otras partes del mundo, el Emirato Talibán de Afganistán practica una política aislacionista, los talibanes creen en la no injerencia en los asuntos de otros países y tampoco quieren que ninguna fuerza externa interfiera en los asuntos internos. El régimen talibán ha marcado la vida de pueblo afgano y del mundo contemporáneo, sus métodos y políticas radicales han generado millones de muertes y desplazados en el mundo entero y han sido protagonistas de gran parte del caos y dolor generado por la guerra en su régimen de miedo. Gracias por ver el video.